¿Tocan tango? No, no, toco vals, toco canchera, todo. Te cuento acá todos los víctimas. Yo hago un poco de esa misma. ¿Tocas algo que no es tango? ¿Qué? ¿Vals? ¿Vals o...? ¿Vals o milonga o...? Milonga, sí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Seguimos con música en vivo en el programa, te lo había dicho Son las 5 menos 20, un poquito pasadas en toda la República de Patagonia Y ahora se han venido de un poco más lejos A tocar aquí al estudio de Radio Calca Universidad Me alegro de estar acá con tres músicos de Francia Y bueno, un equipo de filmación también para un nuevo proyecto, como te comentaba Que se llama París Argentina La idea es llevar unos músicos de Francia y compartir un viaje junto con otro músico de Argentina El canto es libre como el espíritu nuestro La persona mapuche, la gente mapuche, igual Y lo bueno es que ningún canto se parece a otro Que yo cante hoy esta canción, mañana y pasado, el mismo canto No es igual Cada uno somos distintos Quizá al momento Quizá yo, ustedes llegan y en vez de decirle hola, adelante Yo digo, marí, marí, la miel, marí, la miel, marí, la miel, les canto saludándolos Acá está No, vamos de traer otra vez a mí A ver si Este es único de tu chibico Este es otro Este es mi chibico Y esta es otra Este es mi chibico Esto va al ritmo del movimiento del cuerpo ¿No? Algunos peños de acá de la comunidad a las cuales, bueno, les vamos a hacer una presentación del Juego Milenario, donde en principio vamos a tratar de mostrar los elementos. La cual es cómo se juega el juego, por qué se juega el juego, con qué elementos se juega, cuáles son las reglas y todo eso, ¿sí? Bueno, este es el guiño que le llaman, es similar a un bastón, la cual, bueno, lleva una medida cerca de un metro veinte, más o menos. ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Fuero! 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 Nosotros implementamos otro nombre para no utilizar la razón comercial, Zanon, y presentamos una cooperativa como propuesta para regularizar la situación con el nombre de FASIMPAT. ¿Cómo es el nombre? FASIMPAT. FASIMPAT. Fábrica sin patrones. ¿Eso le quitaron el control a los dueños de la que ustedes? Somos consumidores de la propiedad privada. Claro. Europa. Las casas ocupadas. Exactamente. Las casas sociales. Laboramos por comisiones y cada comisión con un coordinador. Y luego está el método de asamblea como el espacio más democrático para discutir. La materia prima fue una colaboración que hicieron los compañeros de la comunidad de Mapuche. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!